Estoy muy preocupado, Padre Otero, por la salud espiritual de toda la grey y en especial por la de usted. Señor obispo, yo le aseguro que mi feligresía es la más sana que se haya visto jamás y lo invito a estar presente en las confesiones para que usted lo certifique, señor obispo. Le voy a tomar la palabra por los malos tiempos que estamos viviendo y más por la invención esa de la píldora del día después. ¿Dónde me coloco? La píldora. Señor obispo, esa se toma, pero señor obispo, ¿de dónde me pongo yo? Ah, aquí en el confesionario. Sí, corriendo unas cortinas, nadie se dará cuenta que usted está escuchando. Ay, señor obispo. Y si mejor regresa por la tarde. Recordé que casi todos mis feligreses vienen después de las cuatro. Bueno, según escucho, ahí se acerca alguien. Mire, usted atiéndale, no se preocupe por mí. Yo estaré muy bien, ¿eh? Ay, Dios mío, lo que más quiera, padre, es que las tinieblas se abaten sobre mi alma, llenándome de angustia y de opresión, padre. Pero, ¿qué crees, Chabela? No te puedo confesar. Ay, 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 no me dejo confesar. ¿Ah, no? No, le vengo a pedir su sabio consejo. Sugí en este momento de lloro y de crujir de dientes, padre. Pero, a ver, a ver, Chabela, dime, dime, cálmate. Sí conoce a Matilde Chagoya, ¿verdad, padre? Matilde Chagoya. Sí, cómo no, la sobrina del señor obispo. Magnífica muchacha. Seria, respetuosa y entregada a Dios. Ay, padre, usted es tan inocente. ¿Qué cree que hizo la tremenda pelandruja esa? Seguramente nada malo. Ella sería incapaz. La conozco y de mucho. Pues sosténgase de donde pueda. Porque la Matildita quedó como escopeta. ¿Y cómo es eso, Chabela? Pues, ¿cómo? Pues, cargada. Y todavía por haberle dado rienda suelta a los placeres de la carne. Ayer me fue a ver para que la ayudara. Y que, de casualidad no te dijo quién fue ese sinvergüenza que la dejó así. Ay, pues, cándido ropesa. Candidito. Que de candidito nada más tiene el nombre. Pero. Ay, que llega la Matilda y que me dice. Ay, Chabela. Ay, Chabela. Tú también hubieras caído al vérselo, Chabela. Ay, estaba gordo, delicioso. Ay, húmedo, Chabela. Así dijo ella. Te pego por tu marcada inclinación de entrar en detalles. Que nada aportan. ¿Y luego qué? Dice. Ay, Chabela. Es que estaba enorme. Ay, yo dije, no me va a evitar. Pero candidito me insistió. Y ahora no sé qué hacer, Chabela. Ay, ayúdame, Chabela. Es que me atasqué grueso. Ay, ay. Bueno, Chabela. ¿Y tú en qué podías haber ayudado? ¿Qué sabes tú de todo eso? Pues fue lo que yo le dije. Y entonces ella me habló de una pastilla. Esa famosa que se toma al día siguiente de haber pecado. ¿Eso te pidió Matildita? Sí, por qué usted cree. Y yo le contesté que yo no tenía, pero que usted sí. ¿Y yo? Sí, yo lo he visto cuando se las reparte a las muchachas. Sí, usted, vale. Ay, ay, ay. Señor obispo. Cuéntame. Venga, obispo. ¡Anacleto! ¡Anacleto! Pero si no está. Háblale, un doctor. Un doctor. Señor obispo. ¡Doctor! Ay, ay, señor obispo. No le acción. ¡Ay, se viene para abajo! ¡Ay, se vaya a descalebrar! ¡Qué patrañosa es esta soplamera! Obrera de la iniquidad. Yo jamás he dado esas pastillas a nadie. Ay, ay, pero si yo lo he visto. Señor obispo. Son unas color rosita. Esas pastillas son para la mala digestión, Chabela. Yo mismo me las tomo después de comer. Pues claro, de esas estoy hablando, padre. A ver, Chabela. ¿Qué fue lo que le dio cándido a Matildita, por favor? Puso un pambazo así, grandotote, gordote, enorme, resumbando de grasa. Pero tú me dijiste que había quedado como escopeta, señor obispo. Sí, cargada de ya sabe qué. Disparando ruidosamente hasta parece chilampina. Esas cosas no me interesan. Ay, no puede salir. Señor obispo. Ay, no puede salir ni a la calle, pobrecita. O sea que todo este tiempo me has estado hablando de una indigestión. Padre, ¿pues usted qué me entendió? Ay, hija de la acción católica. ¿Quiere que le traiga unos pambacitos? No te entendí nada malo. Unos pambacitos. Vamos a traer unos pambacitos para que se aline. Señor obispo. Señor obispo. Unos pambacitos. Un pambacito. Buenas noticias. Lo que se comió su sobrina fue un pambazo. Un suicito. Ay, nos lo traemos. Dale respiración boca a boca, señor obispo. Ay, no. Désela a usted. No.